Bueno pues amigos, buenas noches Pues una vez más aquí trabajando en el bonito Hotel Royal de Cameron Y pues en esta ocasión vamos a dedicar este bonito cuadro para Para Luis Caldera del grupo norteño Sociedad Norteña de Gómez Palacio, Durango Un saludo por allá para todos ellos, para él y su grupo Dedicado a este cuadrito especialmente para ellos Pues ahí va quedando, ahí va quedando Igualmente saludo al señor Ruthi Pérez Y la Asociación Civil de Canto y Deporte de Bermejillo, Durango Felicidades por sus eventos amigos y por la próxima inauguración de la Plaza Juárez Felicidades por allá También un saludo muy especial para la señora Marta Castro Presidenta Municipal del Pueblo Mágico de Mapimí, Durango Muchas gracias por su invitación, por allá nos vemos pronto amigos Saludos a todos por allá So, good evening everybody, one more time, we're doing a nice painting of the pucerías Pablo Venegas and I, we're working one more time Finger and fingernail painting So, we say hello to all our friends from Canada and the States and all over Mexico Thank you for supporting us in this beautiful art, fingernail paint We're very grateful with our friends, Franny and his grandkid, Jake and his granddaughter, Jesse And Miss Kim and her husband, Sheldon Thank you very much for supporting us and we appreciate you like our artwork So, we do an invitation to all the people to come to pucerías at the Royal Decameron Resort Where you can find this beautiful artwork Pucerías is a very beautiful village, like an hour away from Puerto Vallarta You should visit us one time The real Mexican art, my friend So, we hope you like this beautiful scene, a beautiful sunset So, this one's almost finished, eh So, there he is, doing the last touch-ups Pucerías 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 Pablo Venegas El Picasso Este paisaje ya está casi terminado, eh Esperemos que les guste a todos Los detallitos Los detallitos So, there are the last details, last touch-ups Almost finished El Picasso El Picasso El Picasso Lo que se da, en el piso Lo que se da, en el piso Lo que se da a la firma Caes Lo que se da! Paes Pocah TendPO La firma La firma y pues hay que ver ese bonito paisaje y espero que les haya gustado a todos y pues ahí está el saludo para toda la banda saludos a todos por allá